Con consignas y cánticos como estos, cientos de personas marcharon por San José, la capital costarricense, para oponerse a las manifestaciones xenófobas de hace unos días en esta nación centroamericana. Muchas de las personas que participaron en esta marcha contra la xenofobia y el odio destacaron el carácter multicultural del país centroamericano y que los ticos son amigos y solidarios con los extranjeros que llegan a Costa Rica. Porque todos al final somos personas, tenemos sentimientos, tenemos familia, tenemos trabajo y todos tenemos que ayudarnos y no estarnos más bien dando la espalda. Porque al final no importa de qué país somos, sino quiénes somos y de qué forma ayudamos. Y Dios sea, realmente no podemos dejar que la xenofobia y ese tipo de cosas lleguen a interrumpir los derechos de las demás personas. Realmente queremos que todos como hermanos, que podamos vivir en paz. Obviamente no estamos aquí por gusto propio, sino porque nos vimos obligados de salir de nuestro país por la represión, por los asesinatos que nos están haciendo allá en Nicaragua, principalmente a los jóvenes, estudiantes. Pero algunos se acercaron a esta marcha para expresar su malestar con los nicaragüenses de forma muy enérgica. En tanto que representantes de organizaciones que ayudan a los nicaragüenses que han llegado a Costa Rica desde que inició la crisis en Nicaragua, agradecieron la solidaridad de los costaracenses desde que comenzaron los enfrentamientos en suelo pinolero en abril anterior. Muchas gracias Costa Rica, gracias por demostrar tu solidaridad con el pueblo de Nicaragua. Gracias por decirle no a la xenofobia y sí a la solidaridad con los pueblos. Gracias por abrirle las puertas a los hermanos refugiados nicaragüenses que están siendo víctimas de persecución política del genocida Daniel Ortega Saavedra. Para los organizadores de la marcha contra la xenofobia, el objetivo de la manifestación era sacarle tarjeta roja a la discriminación y al odio contra los extranjeros. Bueno, esta marcha es un llamado a la justicia, a la solidaridad, a la paz. Hoy le queremos sacar tarjeta roja a la xenofobia, a las bombas Molotov. Hoy le queremos hacer un llamado al entendimiento y también un llamado a que intentamos que los problemas de la sociedad costarricense no se resuelven hablando de migración. Necesitamos más justicia en Costa Rica, pero lo que no podemos hacer es culpar a los nicaragüenses de los problemas de la sociedad costarricense. Pero la marcha que salió del Parque La Merced, un lugar tradicional de reunión de los nicaragüenses en Costa Rica, también sirvió para visibilizar que desde que arrancaron las protestas en Nicaragua, los grupos de la diversidad sexual también han enfrentado persecución. Un líder de Masaya fue bajado del bus cuando venía para Costa Rica y está desaparecido. Entonces también los grupos LGBTI estamos presentes porque nosotros amamos a las nicas, amamos a los nicas, les damos amor y que vengan, que vengan. Aquí nosotros podemos protegerlos. Ese es el fin de esta manifestación. Esta marcha contra la xenofobia en la cual las personas recorrieron la avenida segunda a la principal vía de la capital costarricense hasta la plaza de la democracia, finalizó con espectáculos culturales, alguna que otra alusión a la reciente campaña electoral, música y bailes.